Amantes de Netflix, para esta semana les traemos un especial de Luis Miguel, la serie. Y es que hoy nos concentramos en esta nueva producción de la plataforma digital que cuenta la historia del Sol de México, sus inicios en la música y su vida privada. Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida, pero ha llegado el momento de que mi verdad salga a la luz. Diego Boneta es el actor mexicano que le da vida a Luis Miguel. Su papel pretende relatar el lado más humano del artista, su historia familiar y su incursión en la música que empezó cuando tenía apenas 11 años de edad. Filmada en México, Luis Miguel, la serie, hace un recorrido desde su infancia a través de los años 80 y su gran éxito como artista en la década de los 90, hasta ahora. Antes de darse a conocer en el mundo como Luis Miguel, Mickey como lo llaman sus familiares, encuentra una gran acogida y seguridad al lado de su adorada madre Marcela y su hermano menor Alex. El actor que refleja al cantante en la serie, tuvo varias conversaciones con Luis Miguel para poder interpretarlo y aseguró que su papel es contar lo que no se sabe del Sol de México, más que su vida artística. Para los fanáticos de Luis Miguel como yo, esta es una de las producciones que no pueden perderse. Los capítulos de la primera temporada están siendo liberados cada semana y aunque la espera es larga, lo vale. Los esperamos con más la próxima semana.